Se enamoró de mí la soledad Creo que ya te pasaste de la cuenta Y no te das cuenta, no te das cuenta Van para diez meses que te siento cerca Amor que enferma y no da tregua Ya no quiero más compartir mi hogar Contigo nomás Dime soledad, no entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas y se van Sentimiento y pasión Para vos Mírame a la cara, no ves que no quiero Si estás me muero Me desespero Siento que lastima y hace daño el juego Y mal me veo Piedad te ruego Ya no quiero más Compartir mi hogar Contigo nomás Dime soledad No entiendes que acá Tu abrazo hace mal Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas y se van Con sentimiento Y solo la cara Acá, acá Se enamoró de mí la soledad Me vino a visitar y no se va Ciega, sordo, muda, ella está Parece que se quiere quedar Se enamoró de mí la soledad Mi cama no se siente a gusto ya Es que si me abraza soledad De esas locas brisas y se van Se enamoró de mí la soledad Se enamoró de mí la soledad De esas locas brisas y se van Se enamoró de mí la soledad